Buenos días. Miren, son las cinco de la mañana, son las cinco de la mañana del viernes, ocho de septiembre, estamos a ocho de septiembre, hoy viernes, es la es es la segunda semana de que llevamos del inicio del ciclo del veintiocho de agosto hoy es el fin de la segunda semana de que iniciamos el ciclo escolar en el mes de agosto. Bueno, y miren, quiero compartirles una noticia que me llegó hoy por correo directamente de España, casi a la una de la mañana me llegó el correo allá en España serían las ocho de la mañana cuando me lo enviaron y y es sobre la reforma educativa o sobre el plan de estudios dos mil veintidós y y más específico sobre los libros de texto, los libros de texto, y y les comparto pantalla porque quiero iniciar, quiero iniciar este video desde el correo donde me llega la información porque algunos compañeros yo creo que no creen, no creen que me llega la información, aquí está el diario de la educación, el boletín de el diario de la educación, cada semana, cada semana, cada fin de semana, a mí me llega un boletín del diario de la educación, de las noticias más importantes que han publicado en España, aquí dice cero cincuenta y nueve, o sea, casi la una de la mañana, aquí en México, las ocho de la mañana en España, por la diferencia de horario, entro yo al correo y me aparece aquí en el diario de la educación, este nos aparecen varias noticias, aparece esta que dice alfabetización informacional o cómo hacías de tu biblioteca escolar rumbo donde trabajo, viene otra noticia que se llama el camino hacia la escuela, hacia la eco escuela, viene otra que se llama madurtado, dice tenemos que recuperar la calma y la lentitud de aprender, otra, la falta de programas de compensación en España, la falta de programas de compensación estanca al alumnado gitano, otra, un millón de alumnos sin recursos se quedan sin beca comedor en España, les cortaron la beca comedor en España a un millón de alumnos, otra, viene una síntesis o una reseña de el libro o una novela que se llama los elegidos de Nando López, hay una reseña de esa novela que se llama los elegidos de Nando López y esa noticia está escrita por Dolores Álvarez, pero viene tres noticias más, viene la falacia de la eureka, el debate por la educación mexicana, los libros de texto y viene otra sobre escuelas para ser buenas personas, un paseo por India, y yo entro al a la nota que escribe Juan Carlos Yáñez, ya he compartido algunas noticias importantes de Juan Carlos Yáñez, este referentes a la educación y él escribe ese texto, lo lo termina hoy viernes en la mañana y me mandan el correo y a mí me llega pues siete horas este antes por la diferencia de horario aquí a la una de la mañana del viernes allá son las ocho de la mañana y si se las quiero compartir la nota porque pues es lo que está pasando, es lo que está pasando en México. El debate por la educación mexicana, los libros de texto, los libros de texto son el debate por la educación mexicana, esto lo escribe Juan Carlos Yáñez con fecha seis de septiembre del dos mil veintitrés, o sea, fue viernes, perdón, el miércoles antier, seis de septiembre del dos mil veintitrés, Juan Carlos Yáñez escribe esta nota, pero la mandan por correo, a mi correo hasta hoy en la mañana. Entonces nos dice, nos dice, este, bueno, aquí dice una noticia, Escuela de Tareas Mexicali, México, imágenes, esta es una imagen de Escuela de Tareas en Mexicali, Baja California, norte, arriba, en México. Noticia Juan Carlos Yáñez, como un premio, nos dice él, afino la redacción de estas páginas el último día de clases de la primera semana del nuevo ciclo escolar. El último día de clases de la primera semana del nuevo ciclo escolar, esto dio ya ha sido la semana pasada, dice, el escenario es candente, la vuelta está plagada de polémicas, unas sustanciales como el proyecto y rumbos de la educación, otras descalificaciones por los contrincantes en la arena política, la fractura es abismal y se ensancha de cara al relevo presidencial entre partidarios y adversarios de Andrés Manuel López Obrador. Si solo fuera una disputa política más abstracta, quizás sería una comedia de absurdo cuando se juega la formación, fíjense, cuando se juega la formación de veinticinco millones de estudiantes, me llama la atención que dice cuando se juega la formación de veinticinco millones de estudiantes y el oficio de más de un millón de educadores, el afair puede ser dramático. El motivo de la disputa ahora son los libros de texto gratuito, un vagón más, un vagón más en el tren de transformaciones, fíjense, cómo nos ven desde España, el motivo de la disputa ahora son los libros de texto gratuito, esta disputa, los libros de texto gratuito es un vagón más en el tren de transformaciones de dudosa calidad, el tren de transformaciones de dudosa calidad en el primer gobierno mexicano autodeclarado de izquierda. y y bueno, presenta ese texto en varios actos, varios actos como si fuera una obra de teatro. Primer acto, el gobierno que empieza su último año, demostró una capacidad insospechada para romper las marcas desastrosas que le habían heredado, que le había heredado su predecesor, Enrique Peña Nieto. Cuando parecía complicadísimo superar los desaciertos de la reforma educativa del 2013, la de Enrique Peña Nieto, casi cada paso del gobierno federal actual, casi cada paso del gobierno federal actual, profundiza cuestionamientos sobre la solvencia de decisiones centrales en materia pedagógica. En momentos de discusiones entre promotores de la reforma en curso y en crítico, las forras entre los miembros de la misma parroquia ahogan el ruido de la divergencia. Muchas opiniones, escaso debate entre monólogos para afines. Sin los consensos, sin los consensos de un nuevo contrato social para la construcción de la educación futura, pues en México crece el riesgo de apagar las energías para su consolidación. Esto es como una advertencia. Crece el riesgo, sin ese consenso, crece el riesgo de apagar las energías para su consolidación, o mejor dicho, de los 33 sistemas escolares en México. Habla del sistema educativo nacional y habla de los 32 sistemas educativos de los 32 estados. Por eso dice, sin los consensos de un nuevo contrato social para la construcción de la educación futura, crece el riesgo de apagar las energías para su consolidación, o mejor dicho, de los 33 sistemas escolares en México. Habla del sistema nacional y habla de cada una de las 32 entidades de México. Por eso dice, de los 33 sistemas escolares en México, en nacional, y en cada una de las entidades de la república. Son treinta y un estados y la ciudad de México. Treinta y un estados y la ciudad de México. Dice, bueno, dice, muchas opiniones, escaso debate entre monólogos para así. Este fue el primer acto. Nos vamos al segundo acto. Según él, el segundo acto se refiere a Rosario, Rosario de desacierto. Y aquí hace una comparación entre lo que pasó en el gobierno de Peña Nieto con la reforma educativa y lo que está pasando con esta reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador. Dice, el rosario de hierro de equivocaciones en el gobierno federal es largo. Fíjense, sin diagnóstico, con unos días en el cargo, el presidente de la república envió la iniciativa de reforma constitucional y decretó, entre otras medidas, pena de muerte al INE, o sea, al Instituto Nacional para la elaboración de la educación que, con los desaciertos que podrían achacársele, resultaba útil para pulsar, resultaba útil para pulsar, tomar el pulso al sistema educativo, arrojar información sobre indicadores, diagnosticar procesos, resultados, políticas y sujetos, así como emitir informes que transparentaban zonas oscuras. Su pecado fue la evaluación docente a la cual se tachó de punitiva. No fue su creador, pero pagó los platos rotos por la inconformidad y resistencia de sectores magisteriales, reacios a este instrumento que podría dejar sin plaza a maestros mal evaluados u omisos a la examinación. Bueno, aquí se refiere más que nada a la evaluación para la permanencia. Acuérdense que había una evaluación para la permanencia, aparte de una evaluación para la admisión, y la otra evaluación para la promoción horizontal y promoción vertical. Y les repito, su pecado fue la evaluación docente a la cual se tachó de punitiva. No fue su creador, el INE, no fue su creador, pero pagó los platos rotos por la inconformidad y resistencia de sectores magisteriales, reacios a ese instrumento que podría dejar sin plaza a maestros mal evaluados u omisos a la examinación. Dice, así también, sin evaluaciones ni diagnósticos, desaparecieron fideicomisos y programas como escuelas de tiempo completo, y crearon engendros que corren hacia el fracaso, como las universidades de la red Benito Juárez, de las cuales hay poca información y escasos motivos para aplaudirlas, hablar de las, no sé si Andrés Manuel había permitido hacer más de doscientas universidades en Benito Juárez, unas universidades patito que nunca se han dado a conocer, dice, de las cuales hay poca información y escasos motivos para aplaudirlas. La respuesta de la Secretaría de Educación Pública a la emergencia provocada por COVID-19 es el ejemplo más palmario de su eficacia, o sea, es el ejemplo más más palmario de su eficacia, o sea, fue tardía, fue torpe, fue parcial, fue mal comunicada, y fue autoconfaciente. Los efectos del confinamiento persisten, no hay diagnósticos nacionales, y los ciclos escolares se planearon como si la vuelta a la escuela luego del encierro fuera un proceso de restauración de condiciones prepandemia. En el ámbito del gobierno de la educación, el sexenio de López Obrador impactó al de Peña Nieto a tres a tres, impactó al de Peña Nieto a tres a tres. Hasta ahora, en el número de ministros de educación, o sea, secretarios de educación, con una característica común, es casi todo, en casi todos, una característica común en casi todos, todos muy cercanos. al círculo más íntimo del presidente y lejano del sistema escolar, fíjense lo que nos está diciendo, por ejemplo, en el sexenio de de Líguez Peña Nieto, pues el primer secretario de educación fue Emilio Choyfet, y luego fue Aurelio Núñez, que se fue a la campaña de de Antonio Mil, la campaña por la presidencia de la república, y en su lugar quedó Otto Granado, son tres, aquí le llaman primer ministro, pero son secretarios de educación, y hubo tres, o hay tres, en el gobierno de de Andrés Manuel, o sea, Esteban Moquezuma, la maestra Delfina, y ahora Leticia Amaya. Entonces, bueno, dice, ambos gobiernos amarraron otro empate, fíjense, ambos gobiernos amarraron otro empate en lograr que el sindicato magisterial se volviera cómplice de las decisiones oficiales. Este es un señalamiento que mucha gente por lo ha planteado, de que el sindicato magisterial se volviera cómplice de las decisiones oficiales, se está refiriendo al sindicato nacional de trabajadores de la educación, encabezado por el profesor Cepeda. En el arranque de las fases, en el arranque de las fases de implementación de las reformas curriculares, que siendo el gobierno se ocuparon, también hay semejanzas, por ejemplo, el último tramo de sus mandatos, confusiones, dudas, incertidumbres, y políticas de comunicación social o obsoleta. Esto es algo también que lo están señalando desde España sobre las reformas curriculares, que en sus fases de implementación también hay semejanzas, y las semejanzas, pues, son muy negativas. Por ejemplo, lo que están haciendo en el último tramo de sus mandatos, confusiones, dudas, incertidumbres, y políticas de comunicación social obsoletas. Esto es lo que nos comparte como segundo acto, como un rosario de desastrierto, pues, de ambas reformas, de la de Peña Nieto, y la de Andrés Manuel López Obrador. Esto nos lo comparte este Juan Carlos Yañez, desde el blog, el diario de la educación de España, en su nota publicada o titulada, el debate por la educación mexicana, los libros de texto. Vámonos al tercer acto, maestro, ya para terminar. Dice, antes de la pandemia, la nave naufragaba. El derecho a la educación estaba vedado para millones de niños y jóvenes fuera de las aulas o expulsados cada año, sobre todo en secundaria y bachillerato, la calidad de los aprendizajes constataba carencias. Yo ya lo dije antes de la pandemia, en el dos mil diecisiete hubo un informe sobre los logros de los aprendizajes, sesenta por ciento de los alumnos que se evaluaron, no accedía a los aprendizajes de matemáticas, y el cincuenta por ciento de los alumnos no accedía a los aprendizajes del de español. Antes de la pandemia, en el dos mil diecisiete, y eso es lo que nos están recordando en el tercer acto. Lo repito, antes de la pandemia, la nave naufragaba. El derecho a la educación estaba vedado para millones de niños y jóvenes fuera de las aulas o expulsados cada año, sobre todo en secundaria y bachillerato, la cantidad de los aprendizajes, constataba carencias. En la agenda de cambios, la lista es extensa, por ejemplo, se cambiaron. Bueno, en la agenda de cambios, la lista es extensa. Por ejemplo, hubo en el currículum, en la formación, y en la actualización, docente, también en el descenso, en el presupuesto, y materiales para la enseñanza y el aprendizaje. Especialmente los libros de texto gratuito, instrumento igualador, impulsado en febrero de mil novecientos cincuenta nueve por el presidente de Adolfo López Mateo. Con ello, se trataba de establecer contenidos y materiales básicos nacionales, al mismo tiempo que de una política social contra las desigualdades de un país heterogéneo. Los libros de texto gratuito son ahora el gran tema de la historia, problema de dimensiones varias, legal, política, económica, comunicacional, científica, didáctica, y disciplinaria, y de formación doce. Fíjense lo que nos dicen desde España. Los libros de texto gratuitos son ahora el gran tema de discordia. ¿Por qué? Porque hay una serie de problemas de dimensiones varias, y nos habla de problemas legal, problemas políticos, problemas económicos, problemas comunicacional, problemas científicos, didácticos, y disciplinarios, y de formación docente. Lanzar nuevos libros cuando los programas de enseñanza no habían sido aprobados, lanzar nuevos libros cuando los programas de enseñanza no habían sido aprobados, fue un desacato legal e inaceptable, como la decisión contra lo declarado al inicio de lanzarlos sin aprobarse en todos los grados de personal, primaria, y secundaria, y aquí nos está recordando al acuerdo 080823, donde ya se establece en la República, en el diario oficial de la federación, los programas para personal, primaria, y secundaria, por eso que dice, lanzar nuevos libros cuando los programas de enseñanza no habían sido aprobados, fue un desacato legal e inaceptable, y se está refiriendo a la paro que promovieron la Unión Nacional de Padre de Familia, como la decisión contra lo declarado al inicio de lanzarlos y probarse en todos los grados de estructura primaria y secundaria. Frente a los libros, las opiniones se fragmentan entre sectores interesados, o sea, los gobiernos, locales, las partes de familias, iglesias, partidos políticos y otros medios. ¿Quiénes califican a los críticos de los libros? ¿Quiénes califican? ¿Quiénes descalifican a los críticos de los libros? ¿Quiénes califican las deficiencias en el proceso de elaboración de los libros y sus productos? ¿Quiénes califican las deficiencias? Quiere decir que no les ponen mucha atención y no les interesa mucho las deficiencias en el proceso de elaboración de los libros de texto. Minimizan las críticas. dice una de las visiones más miopes del conflicto mediático ilegal entre hacedores del proyecto de los nuevos libros y sus críticos sostiene una de las visiones más miopes del conflicto mediático ilegal entre hacedores del proyecto de los nuevos libros y sus críticos sostiene que todos quienes están en contra son representantes de la derecha conservadora así lo ha declarado el gobierno federal que todos los que están en contra de los libros de texto son representantes de la derecha conservadora o son emisarios de lo más podrido de la sociedad y aquí viene lo bonito ni unos son santos ni otros demonios entre los críticos de los libros hay diversidades ideológicas notables la conservadora unión nacional de padres de familia medios y periodistas líderes de opinión pero también periodistas serios y académicos representables no son todos repetidores de dogmas ni añorantes del atraso esto está importante esto es importante que se nos vuelva a comentar porque aquí habla de la visión miope de la visión miope del gobierno federal al decir que todos los que critican los libros de texto pues están en contra o son representantes de la derecha conservadora y eso no es cierto y eso no es cierto quienes descalifican a los críticos de los libros solvayan las deficiencias en el proceso de elaboración de los libros y sus productos niegan también las inadmisibles fallas políticas que se cometen como negar el acceso a la información del proceso inadmisible en gobiernos democráticos recuerden que toda la información que había sobre la elaboración de los libros de texto pues toda la información quedó guardada hasta por cinco años que para que para guardar los derechos o los datos de los que participaron pero bueno este no debe de pasar porque en un gobierno democrático y en un gobierno que se dice este pues transparente porque esconden la información dice la crítica debe ser escuchada por los gobernantes aunque los heraldos no sean gratos ni afines cuando el tema son los libros su formato didáctica y contenidos las discusiones deben darse en el territorio de los criterios razonables no por gustos personales definir la controversia como una batalla entre dos ejércitos en blanco y negro definir la controversia como una batalla entre dos ejércitos en blanco y negro es un reduccionismo absurdo y eso es lo que está haciendo Ante Manuel José Orador como presidente de México o Delfina perdón Delfina o Leticia también de Zamaya que es la secretaria de educación o bien el mismo Mars Arriaga que es el director de los materiales educativos en la CEP y me llama la atención esto definir la controversia como una batalla entre dos ejércitos en blanco y negro es un reduccionismo absoluto es tan mal es tan mal en ese tema el acto final importancia de la lectura y los libros dice en el infinito de un junco en el infinito de un junco en un texto de Irene Vallejo en el infinito de un junco este un texto de Irene Vallejo recita un párrafo de Alberto Mangel recita un párrafo de Alberto Mangel quien escribió historia de la lectura dice a propósito de la esclavitud en el sur de Estados Unidos los dueños de esclavos como los dictadores los tiranos los monarcas absolutos y otros ilícitos detentadores del poder los dueños de esclavos creían firmemente en la fuerza de la palabra escrita sabían que la lectura es una fuerza que requiere apenas unas pocas palabras sabían que la lectura es una fuerza que requiere apenas unas pocas palabras para resultar aplastante alguien que es capaz de leer una frase es capaz de leerlo todo una multitud analfabeta una multitud analfabeta es más fácil de gobernar y ese es un pensamiento que muchos aseguran que es de los gobiernos comunistas o socialistas una multitud analfabeta es más fácil de gobernar como son los millones de pobres que primero los pobres y los pobres siguen siendo pobres y no los sacan de pobres porque si la pobreza pasan a la clase media pues la clase media no va a votar por ellos por eso aquí dice y me llama la atención alguien que es capaz de leer una frase es capaz de leerlo todo una multitud analfabeta es más fácil de gobernar y termina el texto con la polémica por los libros de texto no es inocua esta historia apenas empieza a escribirse esta historia sobre el debate de los libros de texto apenas empieza a escribirse el debate por la educación es ahora el debate por la educación es ahora el debate por el país este es el texto que me llega este como nota del blog el diario de la educación de España hoy me llegó al correo casi a la una de la mañana y allá eran las ocho de la mañana por las siete horas de diferencia este texto lo escribe Juan Carlos de Añez lo con fecha seis de septiembre de 2023 o sea el miércoles seis de septiembre de 2023 pero hasta ahora me lo enviaron hasta ahora me lo enviaron a mi correo este video es el video quinientos trece y así se va a llamar el debate por la educación mexicana los libros de texto el debate por la educación mexicana los libros de texto así se va a llamar este video y le voy a agregar por aquí algo que me llamó la atención este al final alguien que es capaz de leer una frase es capaz de leerlo todo una multitud en alfabeta es más fácil de gobernar esto también se lo voy a agregar ahí en el título estos son veintiséis minutos y casi veintisiete minutos de este video que tengan ustedes un buen viernes ocho de septiembre comparten este video y si se lo quise compartir porque es un tema de muchos que nos interesan relacionados con la educación y como maestro iberoamericano como maestro iberoamericano en el grupo maestro iberoamericano compartimos información sobre el tema de la educación de qué pasa en México y qué pasa en el mundo qué pasa en México y qué pasa en el mundo y así como nosotros vemos lo que pasa en la educación en Italia en España en Argentina en Chile en Brasil en Ecuador en Perú en España en Francia en Italia pues así los otros países también ven qué es lo que está pasando con la educación en México qué es lo que está pasando con la educación en México este que tengan un buen fin de semana este nos vemos nos vemos en el siguiente video